Esta planta que tengo aquí detrás mí ahora mismo, aquí donde la ves, es una de las plantas más venenosas que existe en el mundo. Y además tiene bastante historia. ¿Sabías que mataron aquí en España a un batallón entero envenenando a sus soldados solamente con esta planta? Bien, en este vídeo no quiero alarmar a nadie, pero simplemente vamos a estar hablando de un par de curiosidades de la Adelfa, o también conocido como Laurel de Jardín. Sí, yo la tengo por aquí porque el antiguo dueño la tenía, aún así no es una planta que me termine de gustar demasiado, aunque eso sí, fíjate en las bonitas floraciones que echa. Y seguramente esta planta la hayas visto en parques, jardines, carreteras sobre todo, en autovías, por su alta resistencia ya sea a plagas y enfermedades, a la sequía, al calor extremo, al frío extremo, etc. Pero realmente esconde algo oscuro, cada planta se tiene que defender de alguna forma y esta de por aquí atrás, simplemente masticando una de sus hojas podrías morir instantáneamente. Y sí, en este vídeo vamos a estar hablando de la Adelfa y de las precauciones que vas a tener que tener si tienes una en casa y sobre todo si tienes niños o mascotas. Y también me gustaría que abajo en los comentarios abramos un debate y de hecho podemos abrirlo ya, vamos a abrir este melón. Esta planta de por aquí se suele poner mucho en parques y jardines de colegios o institutos también. O sea, yo he estado viendo en el instituto donde estudiaba antes había de estas plantas, en el colegio también. Y como cada planta, lógicamente, si masticas cualquier planta puede llegar a enfermarte, pero esta de por aquí es potencialmente venenosa. ¿Realmente crees que poniendo esta planta en institutos o colegios puede llegar a ser peligrosa para niños o mascotas? Ahí abajo, os lo dejo en los comentarios, vamos a abrir este melón y a ver realmente si la gente piensa que no hay ningún tipo de peligro, que se lleva conviviendo con esta planta mucho tiempo o que realmente deberían quitar todas estas plantas del jardín. Pero antes de explicarte las curiosidades y el por qué es tan venenosa, te tengo que decir una cosa. Muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Recuerda que si es la primera vez que me estás viendo no olvides suscribirte porque dentro de nada voy a estar subiendo mucho más vídeos similares a este, trayendo al canal plantas que sean o muy buenas para la salud o que prácticamente sea la más venenosa del mundo. Así que ya sabes, no olvides suscribirte. Y también me gustaría que abajo me comentases realmente desde qué país o región eres para ver realmente si en vuestros países sí que es verdad que la ponen en los colegios. Ya te adelanto que si eres de España lo puedes comentar. Hola Jaime, yo soy de España y efectivamente aquí la han puesto, pero no sé si en Latinoamérica o en Estados Unidos o en algún país de Europa, pero bueno, me lo podéis comentar abajo. Hola Jaime, aquí en Argentina pues también la ponen en los colegios o aquí en Chile nunca he visto una en el colegio o en México. Así que vamos a estar ahí leyendo prácticamente todos los comentarios que podamos. Así que una vez dicho esto, vamos a ver realmente qué toxina tiene esta planta para que la haga tan venenosa y esta curiosidad tan... bueno, bonita no, pero esta curiosidad acerca de la historia de España, de qué hicieron realmente con esta planta. Así que una vez dicho esto, vamos a verlo. Se dice que años atrás, en Ronda, un municipio de España, los franceses vinieron a invadir esa ciudad. ¿Qué ocurre? Que allí los soldados de la zona lo que hicieron es hacer un guiso en el que echaron hojas de esta planta, diciéndoles que eran laurel, porque como su propio nombre indica, laurel de jardín. Tiene un cierto parecido al laurel. ¿Qué ocurre? Que ese guiso era venenoso y así los soldados antiguos y los ciudadanos antiguos de Ronda lograron envenenar a un batallón entero de franceses que iban a invadir la ciudad solamente con un guiso con varias hojas de esta planta. Sí que es verdad que esta es una planta, según he estado leyendo, que por supuesto jamás consumáis para probarlo, pero sí que se dice que esta planta contiene un sabor de los más amargos también que existen en el mundo, por encima de estar chupando un limón. Como es lógico, la naturaleza es sabia y, por ejemplo, si un niño pequeño la llegase incluso a chupar, pues sin duda que ese amargor la escupiría, ¿no? Pero no está de mal recalcarlo que vigilar sobre todo niños y mascotas, ¿no? También deciros que no solo tiene una toxina, que ahora vamos a estar hablando de ella, sino que también la savia. La savia de esta planta también es irritante para la piel e incluso puede derivar en irritación ocular grave y puede realmente producir úlceras en los ojos, ya que es una savia que quema prácticamente. De hecho, yo cuando tuve que podar esta Adelfa, que tengo aquí detrás, muchas de las ramas me rozaban en los brazos y se quedan marcas. Y esto me habéis comentado ya en un reel que subí en Instagram, que por cierto, si no me seguís en Instagram o en Facebook, aquí os lo estoy dejando todo, TikTok, Instagram, Facebook, hasta mi cuenta personal que tengo aquí, que normalmente no la suelo compartir, pero allí me habéis comentado que cuando erais pequeños jugando en el parque, os habéis rozado un poquito la ceja o algo con alguna rama de esta planta y se os ha quedado una marca de por vida. Esto es también por culpa de las toxinas. La planta tiene una toxina potencialmente mortal que se llama oleandrina. La oleandrina, lo que ocurre es como una especie de fitoquímico, una toxina, que cuando la ingerimos, por ejemplo, en infusión o comiéndola accidentalmente, que no sé quién se va a querer comer una Adelfa, por supuesto que no, pero realmente se han hecho estudios de esta planta de que la oleandrina entra en nuestro sistema digestivo y lo primero que hace es causar problemas cardíacos graves, náuseas, vómitos o incluso, si se ingiere mucha cantidad de esta planta, puede llegar a producir la muerte por paros cardíacos. Y sí, ya os digo, es una planta potencialmente venenosa, así que este vídeo simplemente os lo quería recalcar. Es un vídeo informativo para que tengáis cuidado si alguna vez tenéis niños pequeños y veis esta planta por el parque. Me lo decía mi abuela, me acuerdo hace ya muchos años. Cuidado, cuidado nieto mío, que esta planta te puede llegar a matar, así que quiero que lo tengas en cuenta. Y sí, este ha sido simplemente un vídeo para debatir ahí abajo en los comentarios a ver qué os parece el que ponga en esta planta y sobre todo para que tengáis precaución. Y además, eso sí, no me lo vais a negar, es una planta muy bonita que aunque muchas veces atraiga plagas y enfermedades que luego saltan a nuestros cultivos, la floración la hay desde rosa, blanca, etc. Y sí que es verdad que si quieres poner algo en tu jardín y te quieres desentender totalmente, pues oye, pon una planta de estas, la miras de lejos y listo. Así que sí, una vez dicho esto, espero que te haya gustado este vídeo informativo y curioso. Recuerda que con este botón le puedes dar y te puedes suscribir para no perderte futuros vídeos que dentro de nada vienen y aquí te estoy dejando un vídeo similar, en este caso, de una planta que sí es beneficiosa para la salud. De nuevo, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.